Pues vamos a ver en este vídeo cómo instalar Office 365 con una cuenta institucional educativa. Lo primero que tenemos que acceder es acceder a office.com. Y bueno, en mi caso aparece ya mi cuenta de usuario aquí. A vosotros normalmente no os aparecerá la primera vez si no habéis entrado nunca. Pero bueno, la escribís aquí y una vez escrita, pues desinicia la sesión. En mi caso ya aparece aquí mi cuenta y os escribo la contraseña. Digo que quiero mantener iniciada la sesión. Y desde este apartado es donde tendríamos que instalar la aplicación de Office 365 o la suite en el equipo. Pero antes de eso, quiero enseñaros que desde aquí, desde la cuenta de Microsoft. Y lo voy a abrir en otra pestaña para que no se cierre la original. Vamos a tener aquí... Todos los dispositivos a los que ya lo tengo instalado. Tenemos permiso para instalarlos hasta en cinco equipos. Si hay algún equipo que queréis eliminar o por ejemplo este lleva dos semanas inactivo. Pues si quisiéramos deshabilitar este dispositivo, lo deshabilitaríamos y ya nosotros lo tendríamos instalado en un equipo. Y tendríamos para poder instalarlo en otros cuatro equipos. Cuando lo instalemos, pues veremos que aquí aparece un tercer dispositivo en la lista. El caso es que nos vamos aquí. Y pinchamos en instalar y mucho más. Instalar aplicaciones Office 365. Aquí pone Word, Excel, PowerPoint y mucho más. También va el Access. Ponemos aquí en instalar Office. Puedes instalar Office. Entra cinco equipos. PC o Mac. En cinco tablets. En total en cinco dispositivos. Le doy aquí. Se me descarga. Le voy a decir que lo guarde en el escritorio, por ejemplo. Lo guardo aquí. Vale. Guardar. Y nada, pues aquí tengo el instalador. Que bueno, realmente es un pequeño programa. Vale, voy a decir que no. Porque, bueno, tenéis que tener privilegios administrativos. Y nada, las propiedades. Un pequeño archivo nada más. Luego durante la instalación se descargará el resto. Por si acaso le voy a dar a ejecutar como administrador. Por si acaso. Vale. Y nada, pues se pone a instalar todo. No te pregunta nada. Vamos, no te dice nada. Como esto tarda un rato en descargarse. Pues le voy a parar un momento. Y bueno, luego seguimos grabando. Como ven, nos va a instalar el Word, el Excel, el PowerPoint, el Outlook, el OneNote, el Publisher, Access y Skype. Y bueno, esto avanza lentamente. Lo vuelvo a parar. Bueno, ya le queda poco. Cuando termine, pues espero que salga alguna pantalla. Y bueno, ahora seguimos. Ya me ha dicho que ha terminado. Así que está instalada. Cierro. Vale. Y ahora lo que voy a hacer, por ejemplo, me voy a meter en el Word. A ver qué pasa. Y me dice que para poder comentar o usarlo, pues hay que iniciar la sesión o crear una cuenta. Entonces, pincho aquí en una cierta sesión. Le digo mi correo. Para activarlo, me preguntará la contraseña. Efectivamente. Y me dice que está todo iniciado en todas las sesiones, le damos a aceptar. Todo listo. Vale. ¿Cómo vemos que se ha activado correctamente? Pues si nos vamos aquí al apartado de cuenta. Aceptamos el contrato de la licencia. Vale. Esto es para decir qué tipo de formato. Si queremos utilizar el formato OpenDocument. Es el que utiliza el LibreOffice para guardar los archivos, por defecto. O queremos utilizar los formatos OpenXML, que son los archivos que utilizan, por defecto, normalmente Office, que es el DOCX, el XLSX, el PPTX, el ACCDB. Entonces le damos que sí. Aceptar. Y si nos vamos aquí a la cuenta, veis que nos tiene que aparecer aquí que está todo bien activado con nuestro usuario. No nos tiene que aparecer por aquí nada en rojo de que tienes que activar la licencia o la cuenta. Está todo bien activado. Ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí. Y nos vamos a mi cuenta de dispositivos. Damos F5 a ver qué pasa. F5 para actualizarlo. Y efectivamente acaba de aparecer este dispositivo nuevo, que es donde acabo de instalarlo. Y lo he dicho antes, si yo quisiera desactivarlo, pues deshabilitaría el dispositivo perdido. Y en ese momento, pues cuando yo rentara en Word, pues aquí me diría que no está habilitado y que a lo mejor solo me da permisos para leer y no para escribir, por ejemplo. Venga, voy a cerrar ya. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.